Somos, amigos, el único canal de YouTube que sube contenido de mods de Sonic Dash Así que, bueno, si no se suscriben, se van a perder al mejor canal de juegos de Sonic y de mods de Sonic, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mater ha creado un nuevo video para ustedes Hoy les traigo otro video de mods de Sonic Dash, amigos Pero esta vez es un video bastante interesante, bastante épico, bastante emocionante Porque vamos a estar jugando con Shadow de la película, gente Así es, lo han escuchado bien, Shadow de la película Y bueno, la mayoría de ustedes han de pensar Ay, pero Mr. Mater, de seguro, están haciendo clickbait Y solamente es un recolor Un recolor de Sonic la película de color negro Pues no, amigos, esta vez Esta vez es realmente Shadow de la película Y van a verlo ahora mismos, amigos Aquí lo tengo Aquí está el súper épico Shadow de la película Con sus poderes, digo, con sus habilidades al máximo Todo a tope, gente Y vamos a probarlo Ya saben que cuáles son las reglas Vamos a jugar contra dos jefes, amigos Esas van a ser las reglas Y llegar lo más lejos que podamos Mientras peleamos contra esos dos jefes Y si les gusta ese video No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Para más videos como estos Y comenten Ah, pero miren Miren nada más, eh Miren nada más Que creyeron Que creyeron, gente Que era clickbait Pues no, gente Tenemos al Shadow de la película Montando una moto Si creen también Cómo se va por debajo de las cosas Cómo los golpea Ahí está, gente Esto ha quedado espectacular Y si quieren Y si quieren Estos mods, gente Ya saben Suscríbanse Porque Al llegar a 100.000 Suscriptores en el canal Voy a estar liberando Los mods De Sonic La película Punto exe Y miren Miren nada más esto Miren cómo se ve aquí Uy, amigos El Shadow de la película Esto yo lo hice, gente Este mod Lo hice en colaboración Con Text Head Es el que me enseña Miren esos trucazos Con la moto, gente Espectaculares Del Shadow de la película Se ve bien hermoso Está utilizando La moto del Sonic 2000 Digo, sí Del Sonic 2006 Este mod Fue una colaboración Con Text Head Gente Porque yo hice El diseño del personaje La textura Y todo eso Y Text Head Me ayudó A colocarlo En el juego Que es el que me está enseñando A hacer estos mods Entonces Ahora podemos hacer Lo que sea, gente Y como les dije Suscríbanse Porque al llegar A 100.000 Suscriptores Voy a liberar Todos estos mods Amigos El de Sonic.exe La película Y el de Los personajes De la película En versión super Amigos Todo el paquete Completo Los voy a liberar Y el de Shadow La película Tal vez lo haga Más adelante Después de que Consigamos los 100.000 Suscriptores Ya falta Nadita Nadita De nadita Así que Si no te has suscrito Hazlo Para que lleguemos A esa cantidad Yo te de Estos mods Para que los puedas jugar En tu Android En tu celular Así es Se puede jugar En el Android Se puede jugar En el Android Así que Ya lo saben Amigos Ya lo saben Denle Denle duro Al botón De suscripción Y también La campanita Porque si no Si no No cuenta Esa suscripción Estaría genial Que hiciera Trucos Gente Pero todavía No podemos Modificar las animaciones De los personajes Y es por esa razón Que se ve como Vamos al primer mod Ok Es por esa razón Que se ve como Si estuviera saltando En la motocicleta Y no como si Solamente estuviera Avanzando Como cualquier vehículo Normal Ya lo vi Para donde era No No Estaba viendo Otra pantalla No Gente Ya lo visto Para donde era Ya lo visto Para donde era Y bueno Somos amigos El único canal De YouTube Que sube contenido De mods De Sonic Dash Así que Bueno Si no se suscriben Se van a perder Al mejor canal De juegos De Sonic Y de mods De Sonic Eh Uh Uh Cuidadito Miren que precioso Que se ve Eh Ah Uh Se ve bien hermoso Oh 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 Que épico Ay 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 El shadow De la película Destruyendo Al Robotnik Que podría reemplazarlo Por el Robotnik De la película Fácilmente De hecho Tienes hacer un mod Eh Donde juguemos Con el Robotnik De la película Gente Va a estar Re épico Vamos a enfrentar Al Robotnik Del juego Contra el Robotnik De la película Venga Golpealo con la moto Shadow Eso Golpealo con esa moto Shadow De la película Venga Eso es Se ve bien hermoso Gente Fue muy complicado Muy difícil Lograr Que este mod Funcionara Así que Dejen su like Porque fue Un trabajo Muy Miren como Driftea Amigos Miren como Driftea Un trabajo Bastante Difícil Bastante Tedioso Bastante Complicado Miren Miren como Driftea Se supone que Debería hacerlo Hacia el otro lado Con la moto Hacia el frente Y shadow Hacia atrás Pero Eh Texhead Lo hizo Al revés Pero bueno Gente Ya podemos Meter al personaje Que queramos A Infinite Al personaje Que quieran A Super Sonic De verdad El verdadero Super Sonic El verdadero Super Bebé Sonic Eh Super Shadow De la película Uff Amigos Las posibilidades Son realmente Infinitas Infinitas Cuidadito Cuidadito Y cada vez Somos mejores En Sonic Dace Cada vez Cada vez Choco menos Aquí no 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 sé Cómo evadir Eso Gente O sea Denme consejos Cómo evado Ese tipo De De Obstáculos De Los Obstáculos Dobles Cuidadito Uff 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 Está muy Chistoso Los trucitos Que hacen El suelo Ok Boost Lamentablemente Gente Todavía No puedo Cambiar El color De Los efectos De Boost Y todo Eso Me gustaría Poder Hacerlo Pero Todavía No Descubrimos Cómo Pero Pronto Lo Haremos Así Que Gente No se Pierdan Ninguno De Los Vídeos De Este Canal También Subimos Vídeos De Sonic Forces Speed Battle Y Toda La Cosa Cualquier Personaje Lo Podríamos Meter A Este Juego Y Yo Se Los Podría Dar Pero Tienen Que Estar Suscritos Gente Suscritos De Verdad Venga Vamos Por Arriba Y Ahí Está Cuidadito Esta Caída Cuidadito Arriba Abajo Pero Bueno Gente Está Muy Bueno Díganme En los Comentarios Que Opinan Y Denme Sus Ideas Para Más Mod Que Personajes Quieren Ver En Sonic Dash Que Personaje Les Gutería Tener En Sonic Dash No No Gente Me He Pasado Se Me Ha Pasado El Boss Se Me Ha Pasado El Boss Gente Ahí Yo Me Me Gustaría Ponerle Animaciones Personalizadas Pero Todavía No Descubrimos Como Hacer Eso Gente Pronto Lo Vamos A Descubrir Pero Bueno Hasta Podría Meter Al Sonic de Team Sonic Racing A Todos Gente Uy Cuidado Podría Meterlos A Sonic Con Su Auto No No Ok Ok, utilicemos el rival. ¡Wiii! Yo quería saltar, pero no saltó. De verdad, las posibilidades son enormes. Enormes, enormes. ¡Yahoo! Destruyendo todo con la moto de Shadow, la película. Bien épico, amigos. Contenido único en el canal. Ahora sí, gente, nos vamos a ir hasta el siguiente boss. Y con eso vamos a terminar el vídeo. La verdad es que me ha gustado el resultado de cómo ha quedado este Shadow de la película. Nos tardamos bastante en hacerlo. Tal vez unos dos días, tres días. Pero TexHead me ayudó muchísimo. Porque él es el que me está enseñando a hacer estos mods. Y me corrigió algunos errores. Y ahora por eso sí se pudo... Sí se pudo... ¡Ah! Usar en el Sonic Dash, en el juego de Sonic Dash. ¡Wow, wow, wow, wow! Para abajo, Shadow. Muy bien. ¡Auchy! ¡Ah, ya tenemos el Dash! ¡Venga! ¡Woohoo! Vamos al siguiente mod. Digo, al siguiente mod. Al siguiente jefe. Al siguiente boss. Me confundo de palabras. Porque a veces no sé ni lo que dice mi cerebro. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, que queremos derrotar a Zaz. Queremos derrotar a Zaz. ¿Cuándo nos toca ya vos? ¿Cuándo nos toca el boss? Dame esos aniguitos para hacerme millonario. Venga, trucazo. Venga, trucazo. Y venga, trucazo. Para... ¡Ay! ¡Ja! Pensé que era el último. Pero no. Me ha faltado. Y casi se me olvida. Casi se me pasa, gente. Casi que se me pasa, gente. Eso está difícil. ¡Uy! 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 ¡Uh! Amigos, pensé que no le iba a lograr. ¡Ay, ya tenemos jefe y quiere ser! ¡Jeje! Hablando del rey de Roma. ¡Zaz! ¡Nuestro mayor rival! ¡El que nos da una tonda siempre! ¡Uh! ¡Uh! Venga, venga, venga. ¡Wip! 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 ¡Eres demasiado lento, Zaz! ¡No puedes alcanzarme con mi motocicleta! ¡No puedes alcanzar a Shadow! ¡De la película con su motocicleta! ¡Venga! ¡A máxima potencia, Shadow, de la película! ¡Máxima potencia! Esperemos que algún día lo podamos tener oficialmente en el juego. Estaría increíble. ¡Espe... ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡No! Ya le va a ser perfecto. Ok. ¡Venga! ¡Eres demasiado! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca puedo vencerlo! ¡Gente! ¡Nunca puedo vencerlo! ¡Mal! ¡Pero mal, mal, mal! ¡Nunca jamás he podido vencer a Zaz! Bueno, creo que solamente una vez lo vencí. ¡Pero bueno, gente de YouTube! ¡Eso ha sido! ¡Au! ¡Ja, ja! ¡Todo por hoy! ¡Espero que les haya gustado el vídeo! ¡Desde el informador de like, compártalo! ¡Y suscríbanse! ¡No olviden activar la campanita! Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal, comentando los vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!